de las cosas de siento orgulloso, yo me siento orgulloso de ser de los pocos que quedan de la generación de eso que se llama el régimen del 78. A mucha honra. Es más, me gustaría que se creara un premio para podérselo dar al inventor de la frase régimen del 78, aunque estoy seguro de que no nos ayuda su intención, pero sí su torpeza. Y la torpeza es de tal magnitud que cuando hablan de un régimen del 78, definen perfectamente lo que pasó, un régimen que acabó y otro régimen que nació. Y nació otro régimen mediante pactos políticos que ahora me asombra, antes lo comentaba con Pedro Sánchez, que algunos que dicen defender la Constitución se atrevan a defenderla no cumpliéndola. Gracias. Gracias. Gracias.